Superbeo, it's Juan, yeah, si, hey, yo Se la pasan hablando del game, no tengo problema Domino la arena, juego al volley con la chica de Ipanema La pasé lidiando con la jena, pinté colores cuando todo será Monocromo, monotema, arrímate a mi lumbre Permite que te alumbre, mi estilo hace brillar las nieves en la cumbre No te acostumbras a verme en muchedumbres Estaré tomando un chardonnay cuando todo se derrumbe Sé que es jodido, que vengan jubilaos y os gana el partido Que os roben el ambo y los trellen un pino Os lo digo con toda la cara de Vinicio Ahora es cuando vais a conocer a Dios, malditos Mi mierda resistente, la hago perpetua Toda la vida pegado a ti, como esa hipoteca Soy el más añorado en vuestra fonoteca Lloráis pidiéndome que riegue vuestra tierra seca Cuando navego en el espacio olvido lo banal Y echo de menos tu cuerpo, el cielo azul y el mar Siempre pensando en tu booty, paraíso terrenal No encuentro la maldita hora para aterrizar Fuego, fuego, Juanito está en el mic Yo me tomo mi tiempo, espero que lo comprendáis Hace calor, pero se está guay Soy un loco playa original, en Canarias o Hawái Estás escuchándome El juego azul, Frank La vida como un examen tipo D Si no, quizás, no sé A veces las respuestas A, B y C Son correctas las tres Pero tú te crees que te lo sabes todo Tú te piensas que yo nací ayer No hace falta que te hagas el bobo A ti eso te sale natural, ma' man Por la mañana revuelvo café con leche Mientras tanto pienso que en esta vida Lo que tú recibas depende de la cantidad que le eches Hay cosas que todo el mundo las sabe Y los que no lo sepan, ¿por qué lo sospechen? Abre la boca que te cabe Yo solamente espero que lo aproveche Ahora con el toque de queda Quiere que me quede para que la toque Quiere que le baje el sofoque Quiere que le cambie el enfoque Ahora con el toque de queda Quiere que me quede, yo la voy a tocar Quiere que la unten pan Quiere que me la coma, ñam, ñam One, two, one, two, Juan solo One, two, wanna do, yo controlo Tengo los mandos y los chiringbolos Yo lo hago muy chiring en mis chabolo Si no lo entienden se los estrapolo Si fuera animal yo sería un delfín Si tuviera un barça llamaría a Manolo Y tendría 50 estrellas Michelin Ey, yo, te lo fresco, fresco Let go, desde que amanezco Tu flow te lo desconecto No tengo tiempo pa' tu cuento Usain Bowl a mi lado es lento Como un show, yo soy directo En un blunt el condimento Mama, Juana, palo, muerto Esos carteles dicen ya tú, pero uy No es tan sencillo A ti no te sale porque eres muy Hipi-lim-pin-pui, I don't wanna see you Yo rapé este de peinos flequillo Cada maestrillo tiene su librillo El miejo se ve y el tuyo se ve Desde lejos que le falta un tornillo Música 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 Música